A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido Encuentro Social finalmente anunció su ruptura en Quintana Roo con Morena. En el documento destaca que hay ciertos intereses de la política tradicional que les impiden continuar bajo esta coalición. Juntos haremos historia con Morena y el partido del trabajo. En el escrito se lee de manera textual, como ustedes saben, asumimos la posibilidad de participar de la coalición Juntos haremos historia por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y su oferta de cambio verdadero. Pero a pesar del acuerdo firmado que definía posiciones y valores de los partidos, al final hubo quienes decidieron moverlo todo. Seguiremos apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos hacer equipo con quienes no practican valores fundamentales de la política, como son el respeto a los acuerdos, finalmente anunciaron que no entrarán en la guerra de declaraciones y que redoblarán esfuerzos para representar a los ciudadanos que demandan justicia e igualdad de oportunidades.